Esto es una producción de subterráneos.com.m Sale el comentario de uno de los compañeros que se llama Isaac Hernández y nos dice que si no habíamos pensado que los artistas también tendríamos que hacer algo, no quedarnos con los ojos cerrados, no quedarnos con la boca callada porque como artistas regularmente tendemos a manifestarnos de ciertas cosas. Pero surge más que nada como la necesidad de que los artistas no nos quedemos callados, de ayudar y de participar y de estar dentro de la gente que quiere ayudar. Por eso fue el eslogan con los otros artistas de Ayúdanos a Ayudar. Y esperemos que si alguien ve tu grabación, si se quiere juntar con nosotros para ver si podemos hacer otra fecha de esto porque realmente lo de los damnificados va para largo, son más de 17 mil viviendas desechas, más de 80 mil personas movidas y trasladadas de sus lugares de origen sin recursos en este momento, sin posibilidad de trabajar por lo mismo de los desastres. Entonces esperemos tener una buena convocatoria. Y esperemos que esto salga bien, ahí vamos. Sugerencias que nos quieran dar a través de Artística Uncausa en Facebook, se pueden contactar con la gente que organizó el evento. ¿Esto es tercera llamada? ¿Tercera llamada? ¿Tú empezamos? Solo quisiera hablar conmigo, porque solo ahora puedo hacerlo con un poco de soltura. Estaba solta cuando claro, aún no hay una cabeza de martillo para mí. Cuando empiece a sentir su presencia, la presión de su cuerpo adicionado para estar en el cuerpo. Y no, 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 no. a buscar lugares sin ti a mirar todo de miedo no, 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 no sabré como buscar esta dulceidad que siempre me conoce a mí esta no es una obra de tanto como cualquier Esta es una obra de teatro, es la modalidad del Teatro Foro. Díganse ahora que vayan pensando, ¿qué harían ustedes en el lugar de la protagonista? La suegra. Yo creo que cambiando a esa primera historia, las cuatro son modificadas. ¿Cómo te llamas? Bien. Ok.